El puente de Urbamba, comprometo a ser el puente de Urbamba, no lo vean, no lo cierren, va fallado el puente de Urbamba. Sí, ya escuché, ya escuché. Espérate pues, todavía no termino. Gracias. Pero también tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que entender que su gobierno nacionalista es para todos, es para todos. Y tiene una sola política laboral. No hay una política laboral para los nacionalistas y otra para el resto del Perú. Es una sola porque los nacionalistas tienen que dar el ejemplo de que para todos por igual tiene que tratarse la población al pueblo peruano. Todos por igual. No hay que yo tengo tarjeta, yo tengo carnet y por eso quiero chamba primero. Así no funciona un gobierno nacionalista. Y eso tienen que exigir los dirigentes. Si queremos ser mejores, tenemos que empezar la gran transformación por nosotros mismos. También sabemos del tema del puente de Urbamba que ya lo han señalado. Estamos resolviendo prontamente un puente modular por emergencia. Pero vamos a construir, señor alcalde, ese puente junto con el gobierno regional. Le vamos a hacer su puente. Hoy día, hoy día, también estamos trabajando los programas sociales. Tenemos pensión 65 que ya se está aplicando aquí. Cintia, ¿cuántos tenemos? Cintia, Randa. A ver, ¿dónde están estas chicas? ¿Cuántos tenemos en pensión 65 en Cusco? No te escucho. Tenemos ahorita 1.800 beneficiarios. Pero creo, señor presidente regional, señor alcalde, creo que hay más adultos mayores de 65 años que requieren esa pensión. Así que abrimos las puertas, pero no a la libre. No quiero ver gente que no requiere esa pensión cobrando el cheque porque le quitamos y lo enjuiciamos. Porque no podemos permitir que ese esfuerzo de dinero se lo tire algún zamarro. Eso no lo voy a permitir. Estamos trabajando y ya se está aplicando aquí el programa del FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético. Dentro del marco de lo que es la promesa del gas barato, la promesa de industrializar nuestro gas, el compromiso de darle esa oportunidad al Perú y sobre todo al sur de la patria, para que pueda equilibrarse con el resto del país. En la explotación juiciosa, sensata del gas, va a permitir, tal vez por primera vez en la historia republicana del Perú, darle la oportunidad al sur de ponerse al mismo nivel que el resto del país. La industrialización del gas, el desarrollo de la termoeléctrica en Quillabamba, el desarrollo del gasoducto que debe llegar en un primer tramo hasta Anta, desde el punto desde el cual el gobierno regional del Cusco va a poder proveer del GNL, el gas natural licuado, para el desarrollo de la industria automotriz, para el uso doméstico del gas, y mientras tanto estamos aplicando el FICE para la gente que más necesita. Porque hay gente que tiene hambre hoy día, no solo ayer, sino hoy día también tiene hambre y mañana va a tener hambre. Por eso nos preocupamos por ustedes. Entonces, el programa del FICE lo que hace es aquellos que consumen electricidad por menos de 30 kilowatts hora. ¿Dónde está el presidente de la empresa eléctrica? A ver, venga usted acá. Acá. ¿Cómo te llamas? Américo Montañesta. Con Américo lo comprometo a que acelere el empadronamiento y el registro de todos aquellos, aquellas familias que tienen ese consumo, son 136 mil, ¿no? 136 mil familias para que este año podamos proveerle del FICE. ¿Ok? Listo. Promesa también, ¿no? Listo. Listo, Américo. Pero como dijo, como dijo Jorge, nuestro ministro de Energía y Minas, que lo hago trabajar sábado y domingo inclusive para que se desarrolle esto, no se preocupen de la lluvia. La lluvia es buena nueva. Como he dicho, los que no tienen consumo, porque hay gente que no consume electricidad, gracias a la colaboración que tenemos que tener de su alcalde, de su gobierno regional, vamos a identificarlos, vamos a registrarlos, vamos a empadronarlos y le vamos a dar el FICE con su cocinita también. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando nosotros. Y esto dentro de la política energética, que nunca antes se había tocado. Ese gas ha estado durmiendo más de 30 años. Y hoy día, cuando la gente tiene hambre, ahora nos damos cuenta que no hay infraestructura. Nosotros vamos a construir esa infraestructura, vamos a construir la oportunidad de tener el gas peruano para los peruanos. Hemos recuperado el lote 88 que se quería ir a la exportación, lo hemos recuperado para el mercado interno. Hemos creado el FICE y ahora estamos anunciando, a través de la ley de masificación del gas y seguridad energética, que el gasoducto es una realidad. Eso ya se hace sí o sí, con el apoyo de todos nosotros. Defendamos nuestro gas. Esos son los compromisos que estamos desarrollando. Desde aquí les quiero decir a todos ustedes que todos estos compromisos vamos a seguir desarrollándolos, porque creemos en el Perú, porque amamos el Perú, porque somos nacionalistas y porque vamos a seguir trabajando aquí, vamos a vivir aquí. Y por eso quiero darles un abrazo fuerte a todos ustedes. Nadine y mi familia, le damos un fuerte abrazo a todos ustedes. Bien, han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien de esa manera se ha comprometido a masificar el gas, tanto en la zona sur como en la zona norte del país. Asimismo, se hace presente el señor Cosme Zulca, alcalde de Bacaritambo, provincia de Palura, con un presente para el señor presidente de la República. Bien, las autoridades locales le obsequian algunos presentes al presidente Ollanta Humala, quien ha llegado hasta el distrito de Anta, provincia del mismo nombre de la región Cusco, para la suscripción de dos importantes resoluciones en materia energética. A la vez de la convención, que también se ha hecho presente como un presente para el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Cabe mencionar que cuando el presidente Ollanta Humala llegó aquí hace aproximadamente hora y media, se podía observar un sol impresionante. Sin embargo, ya transcurrido, aparte de la ceremonia y la actividad, se puede percibir una llovizna que, conforme van pasando los minutos, se va incrementando y es por ello que ya algunos pobladores de la plaza de Izcuchaca se van retirando hacia sus viviendas. Agradecemos este importante proyecto. Señoras y señores, un aplauso más fuerte al resto del presidente de la República y al presidente del gobierno regional de Cusco, Jorge Julio Vito, liderando el cambio. Parte final de esta ceremonia en la plaza de Izcuchaca, en Anta, provincia del mismo nombre, en la región del Cusco. Es también donde se va a implementar el programa o el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, que va a permitir a las pobladoras o a las personas tener esta subvención de 16 soles para adquirir el balón de GLP. Así es. Muchísimas gracias. Nos estoy reconsidiendo también por esos hermosos presentes de lo mejor de la gastronomía y nuestros trajes típicos también. Gritamos a continuación al señor presidente de la República y a su comitiva a recorrer la acción cívica respectiva. Bueno, ha descendido entonces del estrado oficial para recorrer brevemente los módulos que se han instalado aquí de las diferentes instituciones del Estado para lo que es la acción cívica. Vemos en imágenes también cómo es justamente saludado por los pobladores de Anta y de otros distritos que han llegado hasta este lugar para esta ceremonia que encabezó el presidente desde la República, Ollanta Humala. La llovizna persiste y es que conforme van pasando los minutos se va intensificando. Algunos han sacado ya sus paraguas y ponchos para retirarse a sus viviendas. Sin embargo, un gran número de ellos continúa el paso del presidente Ollanta Humala. Durante su discurso, recordemos, el mandatario afirmaba que en el Perú se caracteriza la desigualdad sobre todo en la zona sur y en la zona norte y eso ha mencionado que se debe de cambiar y parte de ese cambio es justamente las resoluciones supremas que el día de hoy ha suscrito que van a permitir justamente la construcción de este gasoducto del sur que es el ducto que partirá desde Camisea hasta este lugar y de aquí hasta la zona para proveer a las regiones del sur como Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno entre otros para beneficio de miles de pobladores. Bueno, culminamos entonces esta transmisión desde la región del Cusco. Adelante ustedes en Estudios Centrales.